Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con Assassin's Creed Syndicate En este caso vamos a seguir con las misiones secundarias Vamos a señalarlo y esta vez va a ser un cazarrecompensas Una misión de cazarrecompensas, no sé si lo hemos hecho antes No sé si esto será la primera vez, porque es que no me suena A ver, espérate, a lo mejor por aquí, no Ah no, sí, 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 lo hemos hecho, hemos hecho uno de cazarrecompensas Lo que pasa es que no me acuerdo de cómo era, ¿vale? Pues bueno, como si fuese la primera vez que lo hago, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con Rooks o sin Rooks? Lo que yo sí sé es que si vamos a coger al Rooks Venga, vamos Vamos a ir con todos los Rooks Vamos para adelante Es que no me acuerdo de lo que se trataba del cazarrecompensas O sea, supongo que será de Supongo que sería de cazar A cierta persona, de matar a cierta persona y ya está, ¿no? No lo sé Bueno, el caso es que ya hemos llegado Dice A ver, hemos entrado en territorio de los Blinders, vale Dice Encuentra No Tío, dar órdenes Disolver No, no No, no, no Digo disolver Espérate Que se me escapa ¿Qué ha pasado? He visto He visto En el minimapa Espérate Es que a lo mejor se me va a reiniciar, ¿eh? A lo mejor se me reinicia, ¿eh? Vamos a ver ¿Qué es lo que pasa? A ver si se me reinicia la misión Porque es que ha sido un fraude, ¿eh? No, no parece que se me vaya a reiniciar la misión, ¿eh? No, no No se me va a reiniciar la misión Pues chicos, vamos a coger y vamos a ir a por otro No pasa nada El caso es que sí que me lo reconoce como si estuviese Sí que me lo reconoce como si estuviese haciendo la misión Pero sin hacerla, ¿no? No lo sé Qué cosa más rara, ¿no? Vamos a ver si aquí saliendo del territorio de los Blinders No, no, no ¿Qué va, qué va? ¿Qué va? Y si le damos a escape y le decimos... No No, no, no No Dice que no ¿Qué? ¿Qué ha pasado? A ver, vamos a meternos otra vez aquí en el territorio Ostras, chicos, pues no sé cómo hacerlo, ¿eh? Es que no sé cómo salir de aquí Para coger otra misión secundaria No sé qué hacer Es que ya nada merece la pena, tío Esto ya no merece la pena No puede ser No puede ser Y estando aquí fuera, ¿de verdad que no me dejan seguir con otro tipo de misiones? ¿Por qué? ¿Por qué no me dejan? Matamos ya a ese Al que queda Es que ya no sé qué hacer Están todos muertos, tío Están todos muertos Pero es que el que se... El que... Al que tenía que... Al cazarrecompensas, pues... Ha huido Se ha escapado Entonces como que la misión Como que la misión Dice que he fracasado ¿Vale? Entonces Que no lo sé A ver si ahora ya... Ahora sí Vale, ahora ya sí se ha reseteado Es que me tenía... Me tenía que alejar bastante, bastante, bastante mal ¿Vale? Entonces Vamos a volverlo A intentar Esta es una maldita Vale Es que se han reiniciado ya todo Perfecto, perfecto Sí, 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 sí Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Me gusta mucho esto, ¿eh? Vale Ahí hay un policía No vamos a hacer nada delante del policía, ¿eh? Vamos a ir por aquí No, no, soy yo Yo no te hago que vayas Tú quédate por ahí No sé ni dónde estoy yo, macho Vamos por aquí Vamos a ver Que no me he fijado Que había aquí Más personas Ahí hay otro Es que hay muchísimos, ¿eh? Hay muchos No puede estar aquí Vamos a dejarle que respire Que respire para morir, ¿vale? Vale, bien Entonces Este buen hombre Este buen hombre lo vamos a recoger Y lo vamos a poner aquí Eh, ventaja Si completa este desafío Obtendrá Vale No, no creo que sea demasiado complicado Aparte de todo Solo me tengo que librar De las personas que están por ahí Secuestrar A ver si se va Aquí había un blanco, ¿no? Por aquí arriba, quizá Corrígeme si me equivoco Parece que sí Sí que me equivoco Lo que sí estoy viendo No, esos son de los míos Pues no parece, ¿eh? No parece que se vaya a separar Del objetivo, ¿eh? Vamos a ir por detrás Vamos a... Uy Hijo de puta Se ha escapado Vamos a ver si lo alcanzamos Vamos, vamos Tranquilo ¡Fíérdete! ¡Socorro! ¡Están intentando atacarme! Vamos, vamos, vamos Vamos Entonces, embestir, ¿no? Es que ponía embestir, lanzar O lo que sea Pero espero que lanzar No sea A lo mejor el cuchillo, ¿no? Vamos a embestirlo Ven, lanzar Tío, pero lanzar puede ser el cuchillo No, no, no Queremos Queremos que esté con vida, ¿vale? Ahí está Vale Vale ¿Qué ha pasado? Levántate Vamos ¿Qué ha pasado con el blanco? No Lo hemos perdido otra vez Lo hemos perdido Lo vamos a tener que volver a hacer, ¿eh? Era el que estaba aquí, ¿no? Sí Joder, tío Qué fracaso de misión, ¿eh? Qué fracaso de misión Se habrán reiniciado todos Todos los... Todos los puntos se han reiniciado Eso es lo que tiene que pasar Eso sí Vale Vale, ahora ya Sí que lo podemos identificar Madre mía, tío Si esto está peor He recibido noticias de Kletus Nos estamos quedando O recogemos el impuesto O cerrados Pero jefe No tiene nada No tienes cosas Sino dinero No quieres ahorrar Tengo que hacer unas visitas A domicilio Vale Pues haz Esas visitas a domicilio Eso, eso, eso Era lo que a mí me interesaba Que te movieras ¡Eh! ¿Qué se está metiendo Dentro? Sí señor No, otra vez está escapándose No, otra vez ha ido Nada, nada Chicos Último intento Último intento Es que esto me está dando Muchísima vergüenza Tío Porque es que no es Supuestamente No es No es un Un blanco Imposible ¿Sabéis? Es que no es un blanco De nada Imposible A ver Es que ya Es muy fácil ¿No? No la perderé de vista Secuestrar Pues vamos a hacerlo No, no, no ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué 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 ha pasado? En vestir En vestir Pero es que El policía Me va Me va a atacar Me están atacando ¿Quién? No sé ¿Quién es ese hombre? No ¿Va a ser un hombre muerto O qué? Ahora Lo siento, tío No, no, no No voy a poder Ay, Dios mío Debo de escapar Fuera de la zona, tío Ya estoy fuera Más fuera Más fuera o no Ah, más fuera Bueno Meter cuerpo Del blanco En un vehículo Para llevarlo A su destino Oh, tío Qué fallo, tío Esperamos Esperamos que la próxima vez A ver Esto lo puedo meter aquí Porfa Tiene que ser uno De estos con carruajes ¿O qué? No puedo De verdad Meterlo aquí Ah, soltar cuerpo Soltar cuerpo Pero es que me lo va a soltar En el suelo ¿No? Sí Correcto Pues nada Cógelo Cógelo Vamos a ver El que quiere Ah, mira Esconder el cuerpo Ahí está Y nosotros nos dedicamos a conducir Uuuu Que nos siguen Quienes nos siguen Los Subir al techo Que dicen Que va Que dicen Que dicen Loca El GPS Se está Te está Redirigiendo Entregala ahí ¿No? Eh, eh Ojo, ojo Cuidado 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 Y el cuerpo Está aquí ¿No? Espera, 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 espera Espérate, 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 espérate ¿Dónde está el cuerpo, entonces? Entrega a Jesse Butter ¿Pero dónde está el cuerpo? Ya no sé dónde está el cuerpo, tío Veremos a ver si no tenemos que reiniciar la misión una vez más Porque aquí No está el cuerpo ¿Dónde está, tío? No me digas que se me ha ido el caballo, tío No me lo digas, eh Se me ha escapado Entrega, nada, ya está Se ha reiniciado la misión, creo, eh Chicos, otra vez Lo intentamos una, una, una vez más ¿Vale? En este caso, pues vamos a ver si lo conseguimos hacer Vale, es que yo pensaba Yo pensaba que la policía Yo Iba a tener que entregar el El cuerpo, ¿no? O digamos que La policía no se iba a Oponer No se iba a oponer Pero sí, sí, sí Se oponen, se oponen Se oponen firmemente a los secuestros y demás Aunque sean de templarios feos y asquerosos ¿Vale? Que nosotros no tenemos a la policía así como tal Cazarrecompensa Venga, lo vamos a intentar por una última vez Qué rabia me ha dado Me ha dado coraje Vamos a ver si en esta ocasión Podemos hacerlo de una manera bastante más sigilosa Más profesional, ¿vale? Corre, anda, sube Vamos a hacer una... Perdónenme, jefe Jaime se ha distraído ¿Va en serio? Basta Esta mañana he recibido noticias de Clefus Nos estamos quedando sin fondos O recogemos el impuesto O cerramos Pero jefe No tienen nada No quiero excusas Sino dinero Vamos a trabajar Tengo que hacer unas visitas a domicilio Vale Vamos a ver si... ¿Puedo atraer a uno u a otro? No, ¿no? No lo vamos a hacer así Vale Ese hombre Está llamando puerta a puerta El policía está ahí Va a dar por culo Vamos a ver si lo podemos... Secuestrar Ostias Trae al blanco con vida No Ay, tío, por favor Vamos a esconder el cuerpo Conducir Menos mal que teníamos a los blinders por ahí Vamos a reclutarla Vamos Ay, qué rabia Qué colaje, tío Seguimos dándole por muerto, eh Oh, qué bien A mí no me dispara jamás En la vida, macho Disparado Disparado Vamos a ver Es que yo todavía Todavía no me llevo muy bien Con todo esto, ¿vale? Entonces vamos a entregar aquí el cuerpo Es que no me tendría que haber bajado Está muerto Que es lo importante, hombre Bueno A ver, no ha sido una tarea muy limpia Pero por lo menos hecha esta ¿Vale? La próxima vez Te lo doy vivo, ¿vale? Es que esta vez No sé No, no, no No he encontrado bien el punto Para poder... No he encontrado bien el punto Lo siento mucho, de verdad, eh Lo siento muchísimo Pues chicos Pues con esto Lo damos por finalizado, ¿vale? Espero que os haya gustado Y el próximo día Más y mejor Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!